Hola, soy Jesús Cicuéndez y os voy a explicar mi manera de tocar el tema Don't worry, be happy con ukelele Os lo voy a enseñar en varios tonos Empezamos en La Los acordes van a ser La Si menor O Si7 Se pueden poner ambos Y Re Se tocan dos compases de cada acorde Y los bloques son así Dos compases de La Dos compases de Si menor Si de Dos compases de Re Y otros dos compases de La Y todo esto se repite durante todo el tema El ritmo que os voy a enseñar es este Es un ritmo con un aire de rigi Una de las características de este ritmo es que muteo con la mano izquierda Es decir, corto el sonido El ritmo es pulgar, mano, índice arriba Lo hago lento Y se repite Y se repite Esto de mutear las cuerdas lo veis muy claro con la cejilla Elevo los dedos Y corto el sonido Porque si no lo hiciera así Sonaría de esta manera Podría ser O sea, podríamos Pero suena Con más gracia de esta forma Cada uno lo puede hacer como quiera Vamos a verlo entero El tema tiene dos partes El estribillo, que es cuando se canta con U Y las estrofas, que es cuando se canta con letra Empezamos por el estribillo Un, dos, tres, si Otra vez Y las estrofas Otra, son dobles Otra, son dobles Y vuelta al estribillo Aquí os dejo un enlace Donde podéis ver el tema completo En este tono y en otros Os lo voy a mostrar en do Es todo igual Solamente cambian los acordes Do Re menor Y fa Voy a cantar Un estribillo y una estrofa Está un poco más alto Tono y medio Etc En el enlace donde os muestro el tema completo Lo podéis ver Os dejo también otros tutoriales de este mismo tema Para guitarra Y también donde explico Cómo hacer las diferentes voces a capela Si os ha gustado Dadle al me gusta Suscribiros a los dos canales que tengo Y compartidlo por favor Gracias y hasta la siguiente Be happy Don't worry Be happy No 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 Gracias.